Bueno, ahí nos escuchás bien, Sandra. Sí, sí, la pregunta está. Decía que una de las preguntas que surgió fue respecto al concepto de identidad marrón que vos proponías al principio. Sí, bueno, ¿qué es identidad marrón? Sería como la pregunta, o a qué hacemos referencia. Bueno, tiene como varias aristas. Es una organización social de derechos, o por los derechos antirracistas, pero como sujeto, como construcción, como concepto y como categoría, digo, concepto político o categoría de análisis, es una manera de poner, digo, imaginemos como en escena, la construcción de un sujeto racial, digo, en esta lectura, a la hora de poder plantear términos de políticas públicas, en términos que no necesariamente se queda en políticas identitarias o políticas de identidad, es necesaria la construcción de algo que interpele hacia esa estructura universal, ¿no? Y identidad marrón termina, o es, o termina siendo, como este concepto político, que justamente lo que se plantea es esto que por ahí en un principio partía, ¿no? En tiempo presente, que lo indígena no está muerto, o lo originario, no es primitivo, que esto que muchas veces se enuncia en diferentes, por ahí, acciones artivistas, que tenemos que hablar en tiempo presente, que estamos vivos, digo, hay una generación viva, que es justamente esa construcción de sujeto, que es mi color, ¿no? O sea, sin caer en la pigmentocracia, o el colorismo, perdón mucho, porque nos manejamos muchas veces en la pigmentocracia, es justamente poner en esa construcción algo que es la persona, y esa persona es leída bajo esa construcción de estereotipo, ¿no? Y un poco, bueno, también es eso, o sea, como traerlo en tiempo presente a las personas que por ahí se pueden definir o no, o se pueden identificar o no como indígenas u originarios, que eso va más allá, digo, de la forma de identificación o pertenencia. El punto siempre sucede cuando estás en esto que por ahí les planteaba, el racismo, los micro-racismos, justamente van dirigidos a un color, digo, a un cuerpo, un color que es marrón. Y en ese sentido, como la intención siempre es como esto, de empezar a construirlo políticamente, que es esto, denunciar y denunciar justamente la existencia del racismo estructural. Pero bueno, tiene que ver un poco con eso, darle el estatus de persona a aquello que se cree que está muerto, o vive solamente en los museos, que es toda la cuestión indígena u originaria. ¿Alguna otra pregunta que quiera compartir alguien? ¿No? Yo pensaba entonces en el lugar del docente, ¿no? Frente al rol político que tenemos, que tienen nuestros futuros docentes también en la escuela primaria, en el jardín, ¿cómo pensar entonces esta construcción de derechos o esta alerta antirracista, como decías vos recién, desde el rol docente? Bueno, es un desafío, como todo. Con un grado más de responsabilidad, me parece. Sí, sí, sí. No, 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 sí, digo, pensando también un poco en cómo se construyen también, ¿no? Nuestra, la formación, digo, por algo también está como esta interpelación, que siempre decimos, bueno, que no quede en la experiencia de un lugar, que siempre son como un collage de experiencias donde muchas veces se pueden hacer, digo, acciones interesantes en relación a cómo modificamos o qué hacemos como docentes, digo, dentro del espacio aúlico, va donde suceden determinadas cuestiones. ¿Qué es eso, no? Bueno, es empezar a generar, digo, espacios donde justamente se puedan, por un lado, digo, elucidar todas estas cuestiones que suceden, digo, es algo que no es, que es necesario hablar, que es necesario por ahí crear determinadas estrategias, digo, en el sentido también de que somos formadores, formadoras de conocimiento. Y en eso está también, como esto que es, la responsabilidad de poder hacer algo distinto o ver la manera de poder hacer de ese murmullo que sigue en relación a lo que habita en nuestros contextos, algo que se pueda justamente modificar. Y decía en realidad también esto del desafío, porque tiene que ver un poco, bueno, desde qué lugar se pueden implementar estrategias o cómo podemos empezar a modificar cuestiones que tienen que ver con el espacio, digo, aúlico como docentes y también como estudiantes. O sea, hay algo ahí donde el diálogo justamente tiene que ser como distinto de lo que venimos por ahí teniendo. Y por el otro lado, bueno, no dejo de por ahí mencionar en esto de la construcción de conocimientos. O sea, hay algo ahí que todavía es una falta en relación a, en qué lugar está ubicado el conocimiento y quiénes también son generadores de conocimiento, porque nada, digo, es casual. Esto que por ahí compartía de Villiquen o Antiojitos, que son uno de los tantos ejemplos, tienen que ver con cómo vamos construyendo a través del discurso de representaciones sociales, nuestro imaginario y cómo eso también está en nuestro espacio aúlico, porque está todo el tiempo, ahí es lo que una lee, una ve y una escucha. Entonces, es algo que también se van reproduciendo en esos espacios. Sí. ¿Tenemos otra pregunta? Estaba pensando cómo favorece la idea de, bueno, una cosa en el pasado, el hecho de que en la escuela se trata y en el jardín solo para la expediente del 12 de octubre. Ahora están todas planificando el acto del 12 de octubre, entonces las chicas, los alumnos, los estudiantes tienen que empezar a pensar en los pueblos originales quizás por primera vez en el año, como un objeto de movimiento, como algo culturalmente que es una parte de nuestra vida. Y eso es lo que está pasando. Se conmemora ese día, se trata, hay que estar corrigiendo permanentemente la idea de que el voluntario no es algo del pasado, pero que solamente es la comunidad en la que vivimos y cuesta mucho rescatar eso o pensar en eso como algo del presente. Tal vez por cómo están organizadas las enfermerías de la escuela, esas fechas no van a ser corregidas en el día de la raza, al día de la diversidad, pero al corregirla parece que también estuviéramos enfatizando esa idea de la raza. Sí, acá. Por lo que entiendo la pregunta, gracias por la pregunta, es como que no deje de ser algo, una efeméride. Como algo que efectivamente puede hacer parte de nuestra construcción. Bueno, no fue hace mucho también la modificación del día de la raza, 2013, que termina siendo como la modificación en relación a día por el respeto a la diversidad cultural. Lo que digo acá mismo, en escuelas, sucede muchas veces que ese día, como efeméride, se termina de generar como actos o celebraciones donde se enfatiza justamente lo racial, que entiendo que iba para ese punto. Y como todavía, digo, es algo que a mí me llamaba la atención, de imágenes que había en relación a lo indígena originario, que eran como construcciones, me acuerdo, de lo indígena originario, los dibujos es Pocahontas, o sea, eran como los dibujos, me acuerdo, de los espacios áulicos de la primaria, o si era de la secundaria, era algo más parecido a Tarzán, por así decirlo. Pero que no tenían que ver justamente con nuestro contexto en relación a qué es, o a qué vemos como indígena originario, y que justamente cuando lo planteamos, o cuando lo vemos, termina siendo ese dibujo, o esa representación en relación a Pocahontas, porque traigo Pocahontas, pero hay otros dibujos, pero que termina generando como esa visión acerca de que lo indígena es eso, es parecido a lo Tarzán, pero justamente tiene como esto, como esa construcción que tenemos del pasado, que para nosotros es eso, y en realidad el indígena está acá, en tiempo presente. Y no necesariamente digo que esto también nos sucede, creo que sí, eso lo podemos tal vez compartir, que no es una obligación o una determinación de las personas, niños, niñas, juventud, definirse, o identificarse como indígena originario, digo, desde ahí también nace el concepto de identidad marrón, como esta posibilidad de habitar, o sea, ya el hecho de que tengas el apellido, el rostro, ya es suficiente, digo, lo decimos desde un lugar también un poco, utilizando el humor, digo, como estrategias también, antirracistas, que tienen que ver justamente con esto, que es un proceso, o sea, tu proceso de pertenencia, o de identificación, lo vivís vos, o lo vives, y eso no es algo que tenga que ser como leído, como algo que lo tenés que habitar, sentir, ser indígena, sino eso ya es parte de la constitución de lo que acá al menos se lee, ¿no? y que todavía sigue siendo como este desafío de lo indígena originario es algo como visto, extranjerizado, como alguien de afuera, es como esta lectura de de lo boliviano, peruano y paraguayo, y chileno, como que bajo esas lecturas de nacionalidades se extranjeriza lo indígena de acá, o sea, es como que mapuche, chileno, este, indígena o originario, Bolivia, Perú, digo, como que hay algo que se termina de construir ese sujeto que si es indígena en tiempo presente o originario es de afuera y no es de acá, entonces el desafío también está como en esa lectura, ¿no? de empezar a darle esta construcción de sujeto a que efectivamente es en tiempo presente, ¿no? más allá del otro, y esto que decía que no es algo determinante también es como una forma también de permitir habitar a esa juventud o a esa niñez los modos de ser, o sea, bajo sus propias construcciones y que el desafío es, sin lugar a dudas, del docente y en el rol de que nada, o sea, la idea es que puede habitar, la idea es que una también sabe, ¿no? bajo esa lectura que construimos ese sujeto que es un sujeto que tiene raíces, tendrá pertenencia, ¿no? pero bueno, no en esta necesidad de enfatizar su identidad como esta cosa, bueno, vamos a ser buenos y vamos a festejar, no sé, tal día, y muchas veces eso termina reproduciendo todo lo contrario, que es como una lectura también que nos debemos. ¿hay alguna otra pregunta que quisieran compartir? ¿no? Bueno, Sandra, te queremos agradecer por esta conversación, por todos los conceptos, esperamos que pronto puedas venir personalmente a visitarnos en alguna otra oportunidad y bueno, quedamos a la espera de próximas publicaciones para compartir con nuestros colegas y con nuestros estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, bueno, gracias por el espacio, un día así, y que el 12 de octubre no sea efemeride, solamente digo, o sea, que es un desafío, así que, nada, un placer, y seguimos en estos intercambios, y al resto, bueno, que estamos en las redes, digo también, y en Tía Marrón, que nos seguirán, y yo ahí figuro como Chana, Mamani, así que, para lo que quieran, estamos por aquí. Gracias. Nos encontramos ahí entonces, gracias. Nos vemos. Venga.